El autor alemán. Se cree que esta raza fue creada alrededor de 1800 en Alemania por el capitán Max von Stephanitz, en colaboración con Arthur Mayer, siendo una cruza de perros nativos. En sus inicios, como su nombre lo dice, fue usado como un perro de pastoreo, pues su carácter era óptimo al ser tranquilo y no agresivo como otros perros con las ovejas, lo que lo hizo rápidamente popular para este trabajo. Los primeros pasos de esta raza en las Fuerzas Armadas fue en la Primera y Segunda Guerra Mundial, sirviendo como perro de la Cruz Roja, mensajero, portador de suministros, sentinela, perro de rastreo y perro guardián. Es una raza leal y muy valiente. En la actualidad lleva a cabo tareas de búsqueda y rescate, que en ocasiones lo llevan a poner su vida en riesgo para salvar la nuestra. Su inteligencia es destacable, permitiendo a la policía y grupos especiales prepararlo para detectar por medio de su olfando explosivos y sustancias ilegales. El primer club de esta raza se fundó en Stuttgart en 1899 y en 1926 ya era el perro más popular en Reino Unido, donde lo llamaban Alsacea Wolf Dog, en español perro lobo alsaciano.